Con la celebración de diversos actos, se conmemora esta semana la memoria y vida del político, poeta, escritor y pedagogo dominicano, quien nació un día como hoy. Dentro de los actos que enmarcan la conmemoración de esta importante fecha, está la realización de charlas formativas, destacando los aportes que realizó Villini, el desarrollo del país, además de sus diferentes facetas como profesional. Hoy se realizó un acto que inició desde las instalaciones del Liceo de Educación Secundaria Francisco Gregorio Villini con el lanzamiento de la bandera nacional, con la presencia de las diversas autoridades de la provincia y las honras militares por parte de la Armada de la República y el Ejército Nacional. La celebración se realiza por primera vez en la historia del país y enaltece el enriquecimiento sobre quien fue Francisco Gregorio Villini y los aportes que brindó a la nación. De ahí se realizó una parada marcha militar estudiantil que terminó en la Plaza Joaquín Sergio Inchaustegui, donde se realizó un gran acto en honor al fenecido expresidente de la República. Esta actividad contó con la asistencia de una representación de la gobernadora provincial por parte del licenciado Leo Álvarez, del senador Mercedes Franjul, los diputados Julito Folcar y Luis Faiz, el alcalde del municipio de Baní, Santos Ramírez, el director del Distrito Escolar 0304, José Alberto Herrera, los directores del Liceo Francisco Gregorio Villini, José Dicen y Wilson Radames Peña, el militar e historiador coronel Sócrates Suazo, el presidente de la Sala Capitular, Edi Peña, así como los regidores municipales, el subdirector de Inavima, Juan Germán, militares y estudiantes de los diferentes centros de estudios, entre otros. A nombre de ese centro de estudios, se pronunció el director, licenciado José Dicen, quien expresó el orgullo que se siente por este acto de exaltación al prócer Villini. Hoy estamos rindiendo honor a una de las figuras más importantes, más insignes que ha dado Baní y que ha dado el país, Francisco Gregorio Villini, un prócer de la restauración, presidente de la República, de los cinco presidentes que ha dado Baní al país, Francisco Gregorio Villini es una de esas principales figuras. Y nosotros estamos aquí recogiendo todos esos años de historia en este breve espacio en que nos encontramos, en la Plaza de la Bandera del Liceo Francisco Gregorio Villini. Así que nosotros saludamos, saludamos de corazón, saludamos desde el alma la presencia de todos los que nos acompañan aquí en esta mañana para rendir homenaje desde hoy y para siempre a la figura de Francisco Gregorio Villini Aristi. Buenos días, saludos para todos. De su lado, el señor Juan Alberto Michel, de Femeroides Patrias, habló sobre esta importante actividad. La Comisión Permanente de Femeroides Patrias ha hecho suya la encomienda del presidente de la República y nos toca la responsabilidad de enartecer, de elevar, de conmemorar las fechas patrias y los hombres que han aportado por la dominicanidad. Por eso, como Juan Pablo Uribe en cada acto de la Comisión Permanente de Femeroides Patrias, lo expresa con orgullo, con decoro, con valor. Siempre debemos actuar pensando en el lema sacrosanto de la dominicanidad. Dios, patria y libertad. Muchas gracias. En este encuentro se realizaron presentaciones artísticas tanto de la Banda de Música Municipal así como del equipo del Folclor del Ayuntamiento Baní. Se anunció la resolución emitida por el Cabildo declarando el 25 de mayo, Día de Regocijo Municipal en conmemoración a Francisco Gregorio Villini. La histórica actividad estuvo coordinada y apoyada por la Gobernación Civil de Peravia, el Ayuntamiento de Baní y Misao, Fundación Máximo Gómez, Movimiento Cultural Peraviano y la Comisión Permanente de Femeroides Patrias.